¡Habla, Curwen! Oye, cállate, no agarruche. La gente ya se dio cuenta que soy yo. Y ahora, lo peor de todo es que todos piensan que el guión lo escribe Renato. Yo creo que es tiempo de dar la cara. Pero, más adelante. Ahora tenemos que grabar. 3, 2, 1, va. Este microprograma, el sobrino que está en todo, en todas partes y al mismo tiempo de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde CincoZo. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y sobre todo, tócanos la campanita que sabemos que te gusta. Sálvate y sálvanos. Soy Diego, se entregaron los Oscars. Ni una estatuilla nos llevamos, ni al mejor disfraz ganamos. Somos un desastre, por mi madre. Lance esta defesión que es lunes y hace tarde. Vamos a ponernos serios un rato, porque lo que está sucediendo en el norte de nuestro país es sumamente preocupante. Durante el último fin de semana, se reportaron nuevamente fuertes precipitaciones como consecuencia de la presencia del ciclón Yaku. Oye, 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 por si acaso te dejo el latito. Yaku en quechua significa agua. Seguimos. Según las cifras que reveló el jefe de Indesi durante una conferencia en la cual también participaron Carededo Tárola y Dina Poluarte. Sí, tía, en un ratito también hablaremos de ti. ¿En qué estaba? Me perdí. Ah, ya. Las cifras del Indesi son impactantes. Desde que inició la temporada de lluvias, en este triciclo llamado Perú, se han reportado 12.200 damnificados, 59 fallecidos, 57 heridos y 8 desaparecidos. Entre las ciudades que más han sufrido los estragos de este ciclón están Piura, Lambayeque y La Libertad. Precisamente, en la ciudad de la eterna primavera, o no parece, ¿no? Se registraron lluvias de gran intensidad que inundaron todo a su paso. Y cuando la ciudad creía que no podía estar peor, el servicio de agua potable y alcantarillado de La Libertad, Sedalip, informó que toda esta situación afectó a la planta de tratamiento de Chapimolchic. Y por esa razón, no habrá agua potable hasta el 14 de marzo. Paso mal. Similar panorama se vivió en Lambayeque. Ahí los distritos de Morrope, Igimo y Motupe fueron los más perjudicados con el aumento de los caudales. Y como lo adelantamos hace un ratito, íbamos a rajar... Perdón, digo, a hablar de la presidenta Dina Poluarte. Hoy digo, ¿y ahora por qué, ah? Pues porque el sábado, la suplente de Peter Castle sobrevoló las zonas más afectadas de la región de Lambayeque para constatar los graves daños que va dejando el paso de Yaku. Más tardecito, la abnegada mandataria le preguntó al piloto que cuánto le cobraba aquí no más a Piura. Y convocó a los mejores fotógrafos de Palacio para que le saquen las reales tomas entregando ayuda a las familias damnificadas. Oye, Diego, ¿y...? Pero pon pon las fotos de... ¿Qué? ¿Que no hay fotos? ¿Las familias? ¿La gente? ¿Lamificados? ¡Hala, qué palta, tía! No queremos pensar que solo fuiste a figuretear y posar en medio de las calles inundadas, rodeadas de tu seguridad personal y de algunos patines que te estaban explicando lo evidente. No creo, ¿no? Y tal como lo recordó el periodista Jorge Luis Cruz en Twitter, por más que suene frío, los presidentes de nuestro país no harán nunca nada por prevenir este tipo de desastres porque necesitan que suceda para sacarse sus fotitos y hacer la finta que están trabajando por el país. Ahora, las imágenes de Boluarte se suman al dictador Fujimori, Pepe Cui y el lagarto Vizcarra. ¿Cómo duele, Perú? En fin, frente a la grave situación generada por el ciclón, el gobierno decidió declarar en emergencia 335 distritos de 14 regiones, de los cuales 18 son de Lima y 14 del Calle. El periodista Evers Sotomayor reportó que anoche un hombre había muerto electrocutado en Chiclayo. Viendo todo esto, el Minedo no tuvo de otra que postergar el inicio del año escolar 2023 para el próximo 20 de marzo. Pero tranquilo, Manín, el titular de la cartera, Oscar Becerra, ya, ¿para qué vamos a gastar el tiempo poniéndole calificativos? Si nos ves todos los días, ya sabes cómo es este pati y lo que pensamos de él. Becerra aseguró que esta medida solo aplicará para 7 regiones, Tumbes, Piura, Loreto, Lambayeque, Cajamarca, Lima y Puno, por las protestas, claro. Pero el panorama no es para nada alentador, pues el Senam informó que los ríos Rima, Guaura y Chillón vienen aumentando peligrosamente su caudal y como consecuencia de ello, se activaron algunas quebradas en diversos puntos de la capital. Recuerda que según las autoridades competentes, habrán lluvias en los próximos días en Lima y que esta situación continuará hasta el 15 de marzo. A tomar precauciones. Y mientras el norte del país sufría la inclemencia del clima, en Lima pasó completamente desapercibida una publicación del portal El Foco. Resulta que el periodista Alonso Zambrano conversó por teléfono con el ex asesor de inteligencia, sí, sí, Peter tenía asesor de inteligencia, no te rías hoy, Henry Shimabukuro, quien asegura que Dina Boluarte recibió 150.000 solzazos super bailables de empresarios que luego habrían sido beneficiados en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Midispa, los amigos, que dirigió Boluarte. Escucha lo que dijo Shimabukuro. ¿Por qué llegan cuando ya acabó la campaña? ¿Y por qué se benefician cuando ya la doctora está en el Midis? ¿Quiénes son esos empresarios? El empresario Edu Beltrán, donde yo tengo ya pruebas, tengo su teléfono, tengo fotografía, donde en esa mesa se entregó 150.000 soles a una señora de altísima confianza de la doctora Dina Boluarte. Ese empresario fue el que entregó el dinero, hay personas que son testigos como la señora Marisa y otras personas más, el chofer de la doctora Dina y así, infinidad de personas, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que me parece extraño, Gavirio. ¿Quiénes son los operadores y articuladores que recibían el dinero ilegalmente de la doctora Dina Boluarte? ¿La señora Grica? ¿La señora Antonella, que hasta el día de hoy no la toca? ¿Quién es la señora Antonella? La secretaria del Club Apurima. Levanten ese secreto bancario, fíjense cuánto dinero recibía o le depositaban a esa señora, a la secretaria de la doctora Dina, que pasó de secretaria del Club Apurima, ahora trabaja en Palacio. Yo tengo ahí fotografías, tengo chat de la persona de extrema confianza de la doctora cuando le dice, etcétera, que se ven acá a la reunión en tal local, de tal dirección, le mandan ubicación, etcétera. Ahí en la mesa pusieron 150.000 soles para la doctora Dina. ¿Para qué? Si ya había acabado la campaña. ¡Ah, su tío! ¿Tanto así? ¡Qué echador eres, pelado! Bueno, pero mi causa también soltó el nombre del empresario que habría soltado el billete. Se trata de Eduvigis Beltrán. Sí, así se llama mi causa. ¡Ah, su qué maleado esos viejitos, ¿no? Bueno, por eso es que todos le dicen Edu, Edu Beltrán, para no hacer roche. Bueno, eso fue lo que dijo Shimabukuro. Ah, y ese señor, Edu Beltrán, se ha reunido en varias oportunidades con la doctora Dina Baluarte. ¿Quién es Edu Beltrán? Si usted no logra saber quién es Edu Beltrán, es de las conservas Beltrán, aceite Beltrán, arroz Beltrán, atún Beltrán, fideos Beltrán. Ese apellido Beltrán y esa marca, no solamente, sino Baby, que es la otra marca que también es dueño. Toda esa marca ha ocupado el mini, en todo lo que son las ollitas comunes, el vaso de leche, comedores populares, las canastas que hicieron. Zambrano buscó a Eduvigis y mi tío le tiró el teléfono, le dijo que no tenía nada que hablar con él, que estaba yendo el reñeca a cambiarse el nombre. Bien pensado, amiguito. Bueno, luego, esta denuncia fue abordada y ampliada por Panora... Ah, perdón, perdón, perdón. Por Punto Fin... ¿Tampoco? Ah, ya... La exclusiva también la tuvo Cuarto Po... ¿Qué, menos? Mi tía Sol y sus ricas encuestas... Nada. Bueno, es que la lluvia, Siyaku, se llevaron todas las notas, pues Diego, tienes que entender que hay prioridades en la información. Además, el Oscar se lleva todo el rating. Seguro que la próxima semana sacan el tema. Ah, pero hay Champions, ¿no? Ya fue, pues. A los amigos del Foco, oye, ya, déjenme pastillar. ¿Qué, no? Cámbia tema, Diego. Bueno, y mi tía Magali Ruiz la sigue cagando a colores. Punto final, sacó un nuevo testimonio de la congresista. Mocha Sueldo. Fea chapa por mi madre. Resulta que Magali, acusado de mocharle el sueldo a uno de sus trabajadores porque la campaña la había dejado aguja, también hizo lo mismo cuando fue regidor en su distrito de La Esperanza, en Trujillo. Escuchen lo que dijo una ex trabajadora en la municipalidad. Iban a depositar a nuestra cuenta los 1.200, pero la condición era de que 200 deberíamos o debemos dar a la señora Magali Ruiz porque ella estaba en campaña y le veníamos a apoyar. En ese roche también estuvo implicado su ex asesor Johnny Romero, quien renunció tras la denuncia contra la congresista. Pero eso no es todo, no, porque siempre hay más debajo de la alfombra. Mi tía Magali también contrató a la noviecita de su hijito. Como asistente en su despacho parlamentario, la jovencita de nombre Camila Mantilla, trabajó entre febrero del 2022 hasta enero de este año. Lo más curioso que reveló Punto Final es que durante ese tiempo la señorita y su novio realizaron algunos viajes de placer al extranjero. Encima alcahueta, mi tía... No, no, mentira. Es una falta ética grave, congresista. Por lo menos esperamos que no le hayamos echado también el sueldo a la nuera. Digo, ¿no? Y se entregaron los premios Oscar. Argentina perdió contra Alemania, otra vez. El multiverso se llevó todos los premios. Mi tío Steven Spielberg no ganó, pese a que en su película se pasó de sincero y contó cómo su mamá se fugó con el mejor amigo de su viejo. Ah, qué fuerte, tío. Pero así es el arte, a veces duele. Y como mejor actor estuvo cantado que ganaría el amigo Brendan, que nos hizo llorar el fin de semana. Lleven pañuelos si la van a ver. No, Diego, el pañuelo no es solo para bailar marinera. Se te sale siempre al norte a ti, ¿no? Ni cocinar, ¿sabes? Para comer, nomás visitas a tu familia. Te desprecio. Listo, nos vamos. Si te gustó este noticiero, dale like, comparte el video con tus amigos y enemigos. Suscríbete al canal, tócanos la campanita que hace el mismo ruido de la ballena. Y sobre todo, sigue yapeando y plineando. Porque es lunes y Diego ya puso a remojar las lentejas. Ya, llévate esa basura por mi madre. No te pases de sal otra vez. Un saludo. Chau. 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 Chau.